Alex Kandal me acompaña esta noche, Shirley con Alex Kandal es el hashtag, usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Ya que estás aquí tenemos que hablar del equipo que crees tú que va a destacar en este mundial, cuáles son los equipos que crees tú si te atreves a hacer ese pronóstico que van a estar en el mundial y bueno, ¿cuál es esa figura relevante que va a destacar? Siempre hay una figura en específico, uno o dos que van a destacar en el mundial, ¿quiénes van a ser? Es una pregunta muy difícil de responder obviamente, Shirley. Para irme por la vía rápida, los grandes siempre son grandes, los grandes van a estar arriba, y me refiero a Brasil, me refiero a España, me refiero a Alemania, la ausencia de Italia, una ausencia que a mí me da mucho dolor que no esté Italia en este mundial. Los grandes van a estar arriba, pero luego equipos que a mí creo que van a sorprenderme o nos van a sorprender a todos van a ser Colombia, Colombia tiene unos jugadores muy interesantes, tiene un cuadro muy bonito y creo que puede ser un gran mundial porque viene además con la experiencia del pasado mundial. Luego le tengo mucha fe a Inglaterra también, Inglaterra históricamente ha sido un equipo no mundialista, pero viene con una generación de jugadores tan jóvenes, una generación de jugadores que parte de ellos han sido campeones del mundo sub-20 recientemente, y que vienen sin ese lastre de importancia como en otros años sí ocurrió con, me refiero a Gerard, a Beckham, a Terry, jugadores que eran muy importantes pero que no brillaban el mundial, y que iban muy presionados. Aquí no vienen sin presión y esa circunstancia que envuelve Inglaterra puede favorecerlos a estar en buen estado. Y luego vivir cada día, que va a ser muy emocionante el caso de Argentina, porque Argentina tiene la obligación de ser campeones del mundo, o sea, la obligación. Y bueno, y jugadores importantes. Y bueno, y que Messi finalmente pues levante esa copa. Claro, y si no lo ves va a ser un fracaso para él y para su carrera. Entonces va a ser un tema bien bonito, de verdad. ¿Tú crees entonces que Argentina pudiese estar menos en esa final? No sé, tiene la obligación. La obligación lo tiene, lo tiene que hacer, si no lo hace. ¿Qué quiere decir? Que visto lo visto, visto lo visto. Mañana, mañana, tomorrow en inglés, se juega la final de esta Copa Confederaciones, porque la final va a ser, va a ser, perdón. Machete no. No. Mañana se juega la final, porque esa va a ser la final. Alemania contra Chile va a ser la final de esta Copa Confederaciones. Y el campeón va a ser Chile. Este deporte ha sido la selección de Chile. Chile, te amo. Campeón de la Copa Confederaciones, un nuevo título por la generación dorada del fútbol chileno. De todos los mundiales, ¿cómo recuerdas el primero? El primero que te tocó hacer la cobertura. ¿Y cuál es el que crees tú que ha dejado huella en tu carrera, en tu formación? Y como ser humano, ¿no? El primer mundial que yo hago es el 94, pero no viajo. Y el que viajo es el 98, primero, que es el de Francia. Y eso te deja, te deja para siempre marcado. Yo era joven en esa época. ¿Lo sigues siendo? Pues muchísimas gracias. Eras más joven todavía. Eras mucho más joven todavía. Viajé a París, te puedes imaginar, siendo joven, aquella Venezuela extraordinaria, que tenía un equipo de 100 personas y mandaba 100 personas a Benevisión, a Radio Caracas, 100 personas más al mundial y hacíamos el mundial. Y bueno, llegaba y caminaba. Recuerdo que estaba recién muerta Lady Di y fuimos a hacer un reportaje de La Puerta del Ángel, donde ella lamentablemente falleció. Y todo eso te deja marcado, ¿no? Y ya había tecnología, es decir, ya había teléfonos celulares y todo ese tipo de cosas. Y ese movimiento tan extraordinario de tecnología, de fútbol y de estar, me dejó marcado por siempre. Fue sensacional, fue tremendo. Ese en específico te dejó marcado porque fue la primera vez. Sí, sí. ¿Cuál ha sido para ti el mejor mundial hasta ahora? Desde el punto de vista deportivo, del equipo, de la transmisión. Yo tengo mucho cariño del mundial del 82. Yo tengo mucho cariño del mundial del 82. Demasiado. ¿Por qué ese mundial? No sé, a lo mejor por la edad. Fíjate que, curiosamente, los niños recuerdan siempre con más cariño ese mundial que lo dejó. A la gente del fútbol tú le preguntas, ¿cuál es tu mundial? Y te va a decir el mundial cuando él era niño. Te deja impactado, te deja marcado por siempre. Y el mundial de España, primero fue un mundial de color, ¿sabes? Algunas cosas eran a color, no todas, pero bastantes eran a color. La tecnología, los partidos se transmitían todos los partidos. Es decir, todo eso era muy bonito. Había otra tecnología, los estadios estaban llenos, no sé. Había cosas que no lo había ocurrido en el pasado mundial, que fue un más blanco y negro, más gris. Que también fue bonito en la Argentina, pero ese me dejó muy marcado. Fíjate, te toca ahora un mundial que desde el punto de vista comunicacional es distinto, ¿no? Está en las redes sociales, ¿no? Hay una transmisión, bueno, que puede hacerla cualquier persona que esté en ese estadio, ¿no? Y que además sepa algo de fútbol. ¿Cuál crees tú que es en este momento el rol y el reto que tienen los comentaristas deportivos frente a este Mundial Rusia 2018? Que hay tanta conectividad, teléfonos móviles inteligentes, los medios tradicionales se han disminuido con relación a las redes sociales. Creo que tienes un trabajo importante que hacer, pero me vas a responder a las redes. Hacemos una pausa, última parte de la entrevista con Alex Kandal. Ya volvemos.